Por el permiso del gran San Verón, soy el cantor. Soy el cantor, le dije sonriente, no tengo nada que perder, solo mi canto, así que usted y yo podríamos besarnos. Pisar fuerte la tierra, volar más alto, ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, quererla para mí. El infinito fuego debe ser apagado, reliqueta al deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos tendernos levemente en el abismo, generar todo el abismo con mi canto. Aunque en verdad, lo que a Dios quiera, vivir, vivir, podríamos mil años, yo sería el cantor y usted me cantó. no. No. No, maestro. No se quería morir. No. ¡Gracias!